La reina Letizia ha cambiado. El pasado 30 de mayo, la reina Letizia ha presenciado el acto del Día Mundial de la Cruz Roja en el Círculo de Bellas Artes, y ha sorprendido a todos los asistentes pronunciando unas palabras en ucraniano. Ante esto, pondremos bajo la lupa el crecimiento del protagonismo de la reina Letizia desde ya hace rato en Zarzuela. Otras de las anécdotas que se produjo en este evento, fue cuando una de las premiadas tropezó en frente de la ex periodista. La reina Letizia le ayudó a ponerse en pie, mientras le abrazaba y le animó tras el pésimo momento que había atravesado. Estas son pruebas clave de que Letizia se ha soltado un poco más, siendo distinta a la que empezó su reinado en 2014. Fue justamente en esta etapa, en los inicios del rey Felipe, que la casa del rey tomó muchas precauciones bajo el lema, lo importante es no equivocarse, sin embargo, desde ese momento, el protagonismo de la reina Letizia ha ido en aumento. La nuera del rey Juan Carlos se lo ha ganado. Letizia se ha soltado un poco más, siendo distinta a la que empezó su reinado en 2014. Otra de estas actitudes se ha visto en el día de la confirmación de la infanta Sofía, cuando los miembros de la familia real, con la reina Letizia a la cabeza, se realizaron selfies con los aficionados, quienes colgaron diferentes fotos en las redes sociales. Con todo, la reina Letizia ha perdido rigidez, se la encuentra cercana con la gente y hasta despreocupada en los actos de gran importancia. La reina Letizia no sólo se dedica a cuidar a los suyos dentro de la realeza, sino que también le presta atención a la fuera. Por ejemplo, en sus discursos habituales, la reina Letizia suele abordar diferentes temáticas como las enfermedades raras. De hecho, el pasado 16 de marzo, estuvo presente en Santiago de Compostela presenciando el Día Mundial de estas patologías. La reina Letizia